Es un honor para mí estar aquí en el Bronx New York, estoy lo que es entrevistando a Eduardo Solano, uno de los miembros de La Voz de Honduras y también Diario El Heraldo. Queremos que hablemos un poco de Eduardo Solano y que la gente porque nos está viendo ya en el descontrol ya lo conozca ya con la página oficial que también es un talento catracho. Bueno, saludo para toda la gente que sigue tu programa. Mi nombre es Eduardo Solano, periodista deportivo. Antes de venir a Estados Unidos trabajé en 5 Deportivos con el ingeniero Salvador Narrala en Fútbol a Fondo y en el noticiero TVC, el que sale por la mañana con Jorge Zelaya. Y ahora estoy aquí en los Estados Unidos trabajando con La Voz de Honduras, haciendo reportajes para El Heraldo también como corresponsal y tratando de dar a conocer las actividades de todos nuestros atletas aquí en los Estados Unidos, tratando de dar a conocer también los talentos nacionales, no solo en deporte, sino que también en otras ramas para que sean difundidos en Honduras y estas personas reciban la atención, ¿sabes?, y el reconocimiento que se merecen. Bueno, pues excelente. Hablando un poco de lo que es un atleta deportivo, quiero que me explico, bueno, que la gente se dé cuenta, ya que tú eres el que más sabe de eso, porque esa es tu área, si tienes atletas que han sobresalido de Honduras. Bueno, actualmente, Eddie Gómez, boxeador, estuvo peleando en el Barclays Center, creo que es una promesa. Tuve la oportunidad de entrevistar a Oscar de la Hoya y me mencionaba que Honduras en Eddie Gómez tiene un futuro campeón mundial. So, sería bueno que la gente en Honduras se diera cuenta de este tipo de valores que tenemos, porque creo que Eddie puede ser la voz que le diga al mundo, así como otros atletas como Bonilla y García, como Roger Espinosa, y otros deportistas y personas pueden llevar un mensaje al mundo de que Honduras es un país cinco estrellas y que no es solo violencia y todas las cosas malas que se hablan en el exterior. Tenemos mucha gente haciendo las cosas bien y que pueden cambiar esa imagen que la gente tiene de nuestro país. Bueno, pues me gusta, desde que estamos hablando de lo que son los atletas hondureños, me gusta, Eduardo, que estés haciendo eso, ¿verdad?, por lo que es nuestro bello país, de que sabemos por lo que está pasando en este momento, pero también no hay que ver solo lo negativo, también hay que ver lo positivo, ¿no?, y es lo que tú estás haciendo porque es la área tuya eso sobre los atletas. Bueno, quiero que le mande un saludo a la gente que está viendo en este momento y que te pueda encontrar cómo y dónde. Bueno, un saludo para todos los televidentes. Honduras es un gran país, vamos a resaltar nuestros atletas, nuestros talentos, músicos, cualquier cosa buena que hay en Honduras hay que resaltarlo, hay que darlo a conocer, hay que apoyar a nuestros artistas. Me pueden encontrar en el Facebook, mi nombre es Eduardo Solano y en el Twitter, mi Twitter es New New York. Es una combinación como de mi apodo, sabes, con la ciudad de Nueva York, New New York. Me pueden seguir en Twitter también. Y mucha suerte y seguimos conectados. Bueno, ustedes saben, Eduardo Solano también es un talento catracho y gracias pues a esta gente que está aportando a conocer a los atletas, que es el área de él para todo el mundo. Ustedes saben, Rasta es Control, Mr. G. 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 G.